Saludos amigos, saludos, ¿qué tal? Muy buenas, sean todos bienvenidos a este resumen de Cerrando el Juego. En esta semana tenemos que comentar muchas cosas que pasaron. Las adiós, por supuesto, las gracias por permitirnos llegar a cada uno de ustedes. Simplemente recomendarles es que nos apoyen, que den like a estos comentarios, a estas informaciones, comenten, por supuesto, que para nosotros es de mucha, pero mucha valía sus opiniones, sus comentarios. Juan Minaya con todos ustedes estará brindándoles toda la información de esta semana, muchas cosas que tenemos que conversar con todos ustedes y arrancamos con pelotas, señores, con la pelota invernal de la República Dominicana. Las declaraciones del señor Rodney Linares, que esta semana se destapó en un medio al periodista Luis Murphy, en donde él le preguntó que si estaría en la mejor disposición de volver con el equipo dominicano para el 2026, ser nuevamente el manager, y él dijo que sí, en pocas palabras, que él, para su país, él no se quita y que estaría en la mejor disposición. Y uno realmente se pregunta, con este fracaso del equipo dominicano en la primera vuelta, muchas controversias que él levantó, inclusive hasta Boche, en buen dominicano, le dio a los periodistas dominicanos que estuvimos cubriendo ese clásico. Déjenos saber en los comentarios si usted cree realmente que sería el candidato ideal. Mucha gente dice, bueno, él no batea, él no corre, bien, pero el desempeño que exhibió unos que otros movimientos, sustituyendo a Gary Sánchez, por ejemplo, a Francisco Mejía, en un momento trajo a Robinson Cano, mucha gente lo ha criticado, pero nosotros queremos leerlo, queremos saber qué usted opina de estas declaraciones. Muy, desde mi punto de vista, muy desafortunadas, el hombre, porque estamos todavía a tres años de que el venidero clásico vuelva a celebrarse en el 2026. Eso fue con relación a Rodney Linares, pero también esta semana la Liga Dominicana de Béisbol dio a conocer su calendario para la próxima temporada 2023-2024, que estará dedicada a la periodista ya retirada de estas líderes, doña Unfalia Morillo. Yo creo que la Liga está haciendo un buen reconocimiento a esta veterana comunicadora que marcó un hito, o marcó las puertas para las muchachas, las jóvenes, que hoy en día están haciendo crónica deportiva. El calendario arranca el 19 de octubre, venidero, Dios mediante, y estaría la serie regular terminando el 21 de diciembre. Obviamente, ya no va a haber play-in, eso lo dejó establecido la Liga. La Liga sigue estudiando la posibilidad de aplicar las nuevas reglas que tiene grandes ligas, entre ellas las bases más grandes, el pitching clocks o el reloj de picheo, como popularmente se le conoce, y la Liga da a conocer donde habrá 10 fechas libres para la venidera temporada, repetimos, 2023-2024. Es decir, que estaríamos hablando que el round robin estaría arrancando el 26 de diciembre, entre todos contra todos. También esta semana, en parte de este resumen deportivo, encerrando el juego, las estrellas orientales llegaron a un acuerdo con Fernando Tatis Padre. Es decir, tres años más para este caballero, que ya le brindó un campeonato al conjunto verde. Hablamos de la temporada 2018-2019, y es decir, si termina su contrato con las estrellas orientales, estaríamos hablando de siete años al frente de la serie 23. El equipo de las estrellas orientales. Yo creo que es muy merecido, porque él le ha brindado muchas cosas, es más lo positivo que lo negativo que usted puede hablar de Fernando Tatis III, o Fernando Tatis Senior, como popularmente se le conoce. Nos vamos entonces de la pelota invernal al baloncesto de la NBA. Después de seis semanas de espera, los Houston Rockets dieron a conocer, o después de un tiempo, que el señor Imeca Udoca ha sido contratado como nuevo dirigente para los Houston Rockets. Sin lugar a dudas, una contratación yo creo que positiva, aunque ya todos sabemos el tema que hubo con Imeca Udoca, quien salió o fue suspendido por los Boston Celtics por unos escándalos que ya todos conocemos. Así que Houston Rockets tendrá un nuevo entrenador para la venidera temporada. Siguiendo con más informaciones de la NBA, ya está todo definido en cuanto a la siguiente ronda o las semifinales de la conferencia del Este. Esta semana el conjunto de Miami eliminó al conjunto de los Bucks de Milwaukee, convirtiéndose en el sexto equipo que elimina al octavo lugar. Miami llegó en octavo lugar después de jugar el famoso play-in y elimina los Bucks de Milwaukee. Que por cierto, esta semana después de ese partido que ganó Miami 128 a 126 a los Bucks de Milwaukee, a Yanis Antetokounmpo le preguntaron que si él consideraba un fracaso la actuación de Milwaukee y él dijo que no, que le reprochó inclusive al periodista diciéndole que si él espera todos los años un aumento, un reconocimiento por su trabajo. En fin, se dijeron algunas palabras ahí, Yanis estuvo bien molesto y la verdad es que él dice que en el deporte tú vas a ganar y tú vas a perder. Yo creo que fue una respuesta bien contundente. Pero también esta semana, específicamente ya este jueves, el conjunto de Boston Celtics eliminó ya a los halcones de Atlanta, teniendo una buena actuación de su dupla, Jason Tatum y el señor Jalen Brown, quienes anotaron 62 puntos con 19 rebotes. Así que Boston Celtics, que se perfila como el mejor equipo del Este para alcanzar por lo menos las finales por segundo año consecutivo, se estaría ya midiendo ya en la siguiente ronda. Ya el sábado o el domingo estará Miami contra los Knicks de Nueva York, esta serie empezando en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Eso es con relación a la conferencia del Este. En el oeste, los Lakers de Los Ángeles están contra Memphis Grizzlies, pudiera terminar todo este viernes y Houston Rockets también, o el conjunto de los guerreros de Golden State, estaría también tratando de buscar la eliminación de los Sacramento Kings, Sacramento que fue el mejor conjunto en la serie regular. Estamos hablando, por supuesto, como visitante, está por verse si LeBron James estaría enfrentándose a Stephen Walden Carey. Nos vamos entonces de la NBA con la presentación también del señor Aaron Rogers, esto es en la National Football League, porque Aaron Rogers llegó al conjunto de los Jets de Nueva York. Muchos dimes y diretes que se produjeron, Aaron Rogers, la relación ya hace rato estaba rota entre el jugador y el equipo, y ahora Aaron Rogers estará aterrizando en Nueva York, una nueva organización. Es cierto que ya el hombre vio pasar sus mejores años, pero en la parte de merchandise, de camisetas, todo eso y prevento, sin lugar a dudas que los Jets consiguen un hombre que le va a generar mucho movimiento en la parte de mercadeo. Eso es con relación al fútbol de la NFL y tenemos que seguir con otras informaciones. También la NBA da a conocer que Paolo Banchero es el ganador del premio novato del año de la National Basketball Association NBA. Paolo Banchero, que fue la selección del conjunto de los Orlando Magic, tuvo una impresionante campaña, unos 20 puntos por juego, y el hombre se consolidó como uno de los jugadores de primer año, con más explosividad, con más hambres de ganar, y sus números así los reflejaron. Kawhi Leonard no sale de una, señores. Se daba a conocer que el señor Kawhi Leonard tuvo o estaba lesionado en la etapa de playoff. Kawhi Leonard tiene un esguince, y el hombre se perdió los últimos partidos, los últimos tres encuentros del conjunto de Los Ángeles Clippers, que terminaron perdiendo ante el conjunto de los Soles de Phoenix. Que por cierto, los Soles de Phoenix estarán midiéndose este sábado ante el conjunto de Denver Nuggets. Así que mucha gente habla de que este conjunto de Phoenix, su banca, no le da mucha profundidad, pero es baloncesto y cualquier cosa pudiera pasar. Déjenos saber en los comentarios cuál usted cree que va a ganar o pudiera llegar a la final de conferencia. ¿Usted cree que Denver le podrá pasar por encima a Phoenix, a la tropa de Kevin Durant, Chris Paul, David Booker? ¿Usted cree que este podrá ser el año realmente del Joker? ¿Hablamos Nicholas Jockey? Déjenos saber para nosotros leerlo. También, si se podrá dar la serie entre LeBron James y Stephen Curry, cuál es su favorito. Del otro lado también, déjenos saber en los comentarios qué usted opina. ¿Usted cree que Boston le podrá pasar fácilmente a Philadelphia 76ers en una de las dos semifinales? Y la que luce más interesante del este es Nueva York, que tenía 10 años que no ganaba una serie de playoff. Estará midiéndose a partir del domingo en el Madison Square Garden contra el conjunto de Miami Heat y Jimmy Butler. Este ha sido todo el resumen condensado, bien detallado, para que usted, si se lo perdió, aquí lo tiene cerrando el juego. Les invitamos, por supuesto, a que nos acompañen, nos sigan en las diferentes plataformas digitales y que usted siempre esté enterado con nosotros. Juan Minaya se despide. Hasta otra próxima entrega de Cerrando el Juego. Hasta la próxima.